Lucerito Mijares se pone a llorar por ex amor y Mijares se pone celoso Así es amigos del 95.7, Lucerito Mijares una vez más es tendencia Porque sabemos que últimamente como que ahí había tenido un poquito de controversia, chismes y la verdad Pero ahorita está en tendencia gracias a su papá porque se puso celoso, eh De este juego de Juego de Voces 2024 se nos puso un poquito celoso y fue un momento muy muy emotivo Pero ya te cuento que pasó Así es amigos y es que ¿qué creen? Ya sabemos que generalmente pues estos concursos de canto, de voces son muy emotivos Y sin duda alguna esta vez no fue de excepción porque sorprendieron a Lucerito Mijares Con un tentaje muy sorprendente y aquí fue donde Mijares papá se puso celoso Y es que antes de salir al escenario mi querida Lucerito Mijares Básicamente recibió un mensaje así en la llena de la semifinal amigos Y recibió un mensaje de el cantante este famoso Melendi que fíjate que le dijo algo muy muy bonito Mi querida Lucerito Como ves no he querido desperdiciar esta oportunidad de volver a darte un saludo muy fuerte y un abrazo virtual Decirte que tengo muchas ganas de volverte a ver y estar con vosotros Ay amigos y es que tras estas palabras quien no se emociona, quien no se siente Así que muy conmovido y antes de cantar y justamente en la semifinal Y bueno Lucerito Mijares dijo lo amo es el amor de mi vida Muy enamorada y bueno obviamente pues Mijares al principio dijo wow si que bonito todo muy bello Pero ya que vio que Lucerito Mijares como que ya empezó a llorar Y como que ya fue como que algo muy muy emotivo Pues demostrando los sentimientos que tiene hacia pues este muchacho muy famoso Ahí Mijares dijo a ver a ver que esta pasando aquí Y entonces ahí es donde Mijares le dijo escuincla te me vas calmando Y todos se quedaron de que oh por dios que esta pasando Porque unos nos tomaron la broma y otros dijeron pues entre broma y broma Como que si se puso senosito Mijares así como que hay que ser profesionales Una confesión pues que Mijares sin duda alguna no se esperaba Pero tu que piensas tu crees que los papas pues esta bien que a veces se pongan pues celosos de las parejas de sus hijas O tu crees que a lo mejor nada mas fue broma y la gente pues nada mas esta opinando Dime aqui en comentarios yo soy la Itlias y en todas partes o te extra